Ahí está el coche. Yo vigilo. Anoche robaste un coche a las afueras de Granada. Un coche con la llave expuesta. No te sería muy difícil, ¿no? No sé de quién está hablando. Tengo yo pinta de robar coches. Una pena. Yo siempre quise tener familia. Tener a alguien que me recordase cuando yo ya no estuviese. No hay tiempo. Ya vienen, Marcos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!